La modelo de OnlyFans Kourtney Klini atacó a su novio meses antes que las autoridades dijeran que lo mató en abril, según un vídeo recién divulgado. Durante una conferencia de prensa celebrada el jueves, la fiscal estatal Katherine Fernández Rumley reprodujo un vídeo de vigilancia en que se ve a Klini atacando a Christian Tobi o Bumsely en el ascensor de su lujoso apartamento de Edgy Weather en febrero, dos meses antes del presunto asesinato. En el vídeo se ve a Klini entrando en un ascensor con Bumsely. La influencer de Instagram de 26 años comienza inmediatamente a golpear agresivamente los controles del ascensor antes de proceder a empujar y a bofetear a Bumsely. Bumsely levanta las manos para defenderse pero Klini continúa golpeándolo. En el transcurso de los aproximadamente 40 segundos de viaje en el ascensor, la pareja continuó intercambiando golpes. Por políticas de YouTube no voy a subir el vídeo porque me pueden sancionar el canal o me pueden bloquear el vídeo, pero sí que he querido poner algunas imágenes para que más o menos os hagáis una idea de lo que os estoy comentando. Cuando Bumsely salió del ascensor, Klini lo abofeteó y lo empujó de nuevo. El 3 de abril, Bumsely fue apuñalado en el pecho tras una discusión con Klini, quien afirma que le lanzó el cuchillo desde unos 10 pies de distancia. Pero los investigadores dicen que la herida mortal de Bumsely era demasiado profunda para haber sido causada por un cuchillo lanzado desde el otro lado de la habitación. La violenta y tóxica relación de dos años de Christian o Bumsely y Kurni Klini no tenía que terminar en tragedia con el asesinato de Christian como víctima de violencia doméstica, dijo Rundet. Social Gain